¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy les traigo una nueva review que pasó en esta ocasión Es la de este Diaby de 86 de media Del extremo izquierdo francés de la Bundesliga Que pues la semana pasada Bueno, cuando salió su carta, pues estaba Extinto y desde ese momento Me dieron ganas de probarlo porque pues tenía buenas Estadísticas. Lo único malo que tenía pues era Que tenía solamente 2 de pierna mala Que pues sí es lamentable para un jugador De ataque como este Diaby, un extremo Pues la verdad es que 2 de pierna mala sí es Muy muy bajito, muy lamentable para Utilizarlo. Como estaba extinto pues tampoco Les pude haber traído la review antes Y tampoco lo estuve monitoreando mucho O lo estuve viendo para probarlo porque pues Ahí tenía Coman, pero como tenía Pues también ese jugador, por así decirlo Sería el reemplazo de Coman para Esa liga, para esa posición Y pues bueno, vamos a ver aquí las estadísticas que lo estuve probando Obviamente de extremo izquierdo Creo que tal vez en algún partido lo puse en la otra Banda de extremo derecho, pero pues Muy poquito tiempo, la mayor parte lo estuve probando De extremo izquierdo, y pues como pueden Ver ya bajó a 80.000, estaba extinto En 140.000, y pues ya Cuesta 80.000 monedas solamente Me jugó 6 partidos, 3 goles Y me dio 3 asistencias en FUT Champions Que pues no está mal. Tiene alto en ataque Bajo en defensa, que son muy buenos Índices de trabajo para ser Delantero o extremo en este caso Pues la verdad es que están geniales esos índices De trabajo. Tiene 4 de skills Tiene 2 de pierna mala, que pues eso es lo Más malo que tiene esta carta yo creo La pierna mala y el físico sería Lo peor que tiene, y pues las 4 De skills te van a ayudar muchísimo a regatear Si te gustan a ti los jugadores así Pues te va a encantar este Diaby Mide 1.70, que pues también es muy pequeñito En la cancha se ve muy chaparro De rasgos pues tiene regateador veloz Y regateador técnico, que pues la verdad es que Tiene buenos rasgos para regatear Si a ti te gustan los jugadores para regatear La verdad es que este Diaby te va a encantar Porque pues tiene buenos rasgos para regatear Además de que también tiene buenas estadísticas Y pues como pueden ver aquí ya las stats Que pues tiene 96 de ritmo, 85 de tiro, 80 de pase 81 de regate y 58 de físico Que pues la verdad es que es muy buena carta Yo creo que si se pone como de los mejores extremos De la Bundesliga la verdad Y pues bueno vamos a empezar hablando del ritmo Que pues tiene 96, que tiene 98 de aceleración 94 de sprint Que pues la verdad es que no me ha terminado De convencer el ritmo Tiene muy buena aceleración Eso si los cambios de ritmo Para la hora de salir de regates Te va a acelerar muy muy rápido Y pues eso es lo mejor que tiene Tiene prácticamente todo 98 de aceleración Es muy muy alto Y pues la verdad es que eso si pues se nota Obviamente eso si es muy muy bueno Pero si noté como que ya cuando agarraba carrera Ya cuando no era aceleración Ya cuando era su velocidad pues punta Por así decirlo Ya la verdad es que si noté que lo alcanzaban Los centrales con los que me enfrenté Los laterales Cuando me enfrenté a Walker por ejemplo Si le llegué a ganar algunos metros Pero ya luego como que en una carrera larga Me llegaban a alcanzar los laterales Así que pues eso he notado Como que pues no es del todo bueno En general Pues tiene 96 de ritmo Que pues tú deberías hacer rapidísimo Pero pues si me llegaron a alcanzar Ahí algunos laterales Que pues ya les ganaba Por unos metrillos Y pues luego a la larga Me terminaban alcanzando Que por ejemplo Les ganaba metros en media cancha Y pues ya llegando al área Más o menos Ya me alcanzaban Que pues eso si no me terminaba de gustar Que pues el sprint Pues no me ha gustado del todo Porque había ocasiones en las que si me alcanzaban Pero la aceleración si Para estar ahí haciendo cambios de ritmo Salir de regates bastante rápido Pues si Y pues también en general Pues si es muy rápido Mientras no te enfrentes Pues a laterales Como Alfonso Davis Como Mendy Como esos jugadores Que pues corren muchísimo Pues yo creo que si te vas a llegar A ir de cualquiera Pues también para enfrentarte a centrales Pues también no vas a tener mayor problema Y pues luego en el tiro Pues tiene 85 Que pues la verdad es que También aquí me ha gustado mucho Que pues si tiene 2 de pierna mala Que eso es lamentable Como le pegas con su pierna derecha Pues te va a fallar Le va a pegar muy muy mal Le va a pegar lamentable Si con jugadores de 3 de pierna mala Le pegan bien asqueroso Ahora con un jugador Con 2 de pierna mala Pues no me quieran imaginar Como le va a pegar Que pues tiene 97 de posicionamiento de ataque Que eso es muy bueno Tiene 92 de definición también Que pues eso es para definir Dentro del área También les va Les va a venir genial Luego también la potencia de tiro Pues tiene 91 Que pues también es muy buena Ya luego lo malo Pues tiene los tiros largos Las voleas y los penaltis Que pues sería lo más malo Que tiene en el tiro Y pues la verdad es que No intenté mucho Tirar tiros largos con él Que no me había fijado En sus estadísticas Y pues la verdad es que Tampoco lo intenté mucho Pero pues también Como está en banda cambiada Para tirar tiros largos De calidad con la pierna derecha Pues tampoco es como que Me llamaba mucho la atención Si lo quisiera exponer A la banda cambiada Pues si creo que El tiro largo Si es muy muy bajito Y tal vez no te va a llegar A meter muchos goles Lo mejor sería pues Meterte hasta dentro del área Si tú eres de esos jugadores Que con los jugadores Que regatean muy muy bien Te metes hasta dentro del área Pues yo creo que Este Diaby te va a gustar mucho Porque dentro del área Pues prácticamente Te va a meter todo No tuve muchas muchas ocasiones Pero pues las pocas que tuve La verdad es que Si me las definió bien Me metió tres goles Que pues no está mal Y pues para las pocas ocasiones Que tuve Que he de haber tenido Como unas cinco o seis La verdad es que Pues no estuvo mal Los números que me hizo Y pues si dentro del área Como les digo Si eres de ese tipo de jugador Que te metes regateando Hasta el área chica Prácticamente este Diaby Te va a encantar Porque pues para eso Si te va a venir de lujo Porque dentro del área Te va a meter prácticamente todo Luego en el pase Pues tiene ochenta Que pues aquí también No me ha parecido tan malo Tiene buenas estadísticas Tiene ochenta y cinco De pase corto Ochenta y tres de visión Ochenta y dos de centro Que también si te gusta Jugar a centrar Vas a poder llegar a mandar Algunos centros buenos Ahí en la cancha Lo único malillo que tiene Pues sería el efecto Los pases largos Que pues no están del todo buenos Pero pues la verdad Es que no lo sentí tan malo Si lo sentí que daba Algunos pases pues muy buenos Y que pues te podía llegar A dar asistencias Bastante buenas Me dio a mi tres asistencias Creo que la mayoría Fueron como de pasecito Para atrás De llegar a línea de fondo Y luego dar el típico Pasecito para atrás Y creo que así fueron La mayoría de las asistencias Que me dio Así que pues También si te gusta Hacer mucho eso Con este Diaby Lo vas a poder hacer muchísimo Y pues en general Como les digo El pase La verdad es que No tuve mayor problema Si para hacer paredes Pues viene bien Para darle también Luego de vez en cuando Algún triangulazo Para tus laterales O si lo pones de MSO O si lo pones en otra posición Para ponerlo a los extremos O para darle triangulazos Al delantero La verdad es que No vas a tener mayor problema Y pues en general El pase la verdad es que Pues no es lo mejor Pero pues cumple Bastante bien Para estar ahí en banda La verdad es que Les va a cumplir No van a tener mayor problema Y pues también Como les digo Si juegan a central Les va a poder llegar A mandar centros Bastante buenos Yo intenté por ahí uno Y pues la verdad es que Si lo mandó muy bien Así que si a ti te gusta Usar mucho de los centros Y tu juegas muchísimo En ese tipo de juego La verdad es que Te va a mandar muchísimo Y te va a ayudar mucho Para que llegues a marcar Goles de cabeza Con tus delanteros Y pues luego en el regate También aquí es otra cosa Que si es muy muy bueno La verdad es que si Regatea de lujo La agilidad que tiene 88-89 de equilibrio La verdad es que Les va a regatear Muy muy bien Todos los giros Que hace Los hace muy rápido Los regates Los hace muy rápido Si a ti te gusta Como les dije Al principio Pues regatear mucho Meterte hasta dentro Del área Con este diablo Lo vas a poder hacer Te vas a poder llegar A meter entre los defensas Ahí muy muy fácil Bueno Si tu sabes regatear Muy bien Te va a encantar Porque la verdad Es que si regatea Muy muy bien Es de los mejores Extremos que posee Nota que regatean La agilidad y el equilibrio La verdad es que Se le notan muy bien Los regates Pues también se le notan Bastante buenos Tiene 83 de regates Que pues No está tan mal Y pues como Tiene el tipo de cuerpo La altura Las estadísticas De agilidad y equilibrio Pues eso le ayuda muchísimo A regatear muy muy bien Lo único malo Pues serían El control de balón La compostura tal vez Pero pues en general La verdad es que si Regatea muy bien Si esta carta que tiene Creo que le bajaron El regate con respecto A su carta normal Pues no me quiero imaginar Como va a regatear Su carta normal Que pues si Se nota muy bueno En el regate Como les digo Si les va a encantar Si es como ese tipo De jugador Como Dembélé Como Depay Como Griezmann Que regatean muy muy bien Muy ágiles La verdad es que si se nota Si a ti te gustan Ese tipo de extremos Este Diaby te va a encantar Es muy muy bueno Regateando Es obviamente Creo que de lo mejor Que le he notado Junto con la definición Y la aceleración La verdad es que si Eso sería como que Las estadísticas más importantes Que le he notado Este Diaby El regate La definición Y pues la aceleración Que llega a agarrar Es muy muy bueno Y pues luego en el físico Pues aquí si es muy bajita Si es muy muy malo El físico Físicamente si te va a dejar Mucho que desear Porque pues tiene Muy poquita fuerza 48 de fuerza Es lamentable Como llegue un jugador Muy fuerte Te va a empujar Y te va a sacar volando Y pues la resistencia También la noté muy mal Así noté que se cansaba Bastante 79 de resistencia Para estar en banda Corriendo Haciendo desmarques La verdad es que Si se les va a cansar muchísimo Así que pues yo creo que La verdad es que Le recomendaría a este Diaby Más que nada Para revulsivos Si tienen 80 mil monedas Para gastarse en un revulsivo Yo creo que este Diaby Les podría venir de lujo Porque ya en segundos tiempos Con la defensa rival cansada Con ese ritmo que tiene Con el regate que tiene Y con la definición que tiene Para que te llegues a meter Hasta dentro del área La verdad es que Te va a encantar este Diaby Yo creo que la mejor opción Sería utilizarlo de revulsivo Porque para utilizarlo Desde el principio La resistencia es muy mala Se te va a cansar muchísimo También físicamente Pues no es el mejor Y pues luego También para tirar tiros largos Para intentar tiros De afuera del área Tampoco te va a terminar De gustar Porque tiene muy poquito Pero pues para regatear Correr La verdad es que si Les va a venir muy muy bien Y pues bueno Espero que les haya gustado Que les haya servido Si ha sido así No olviden darle like Y no olviden suscribirse para más Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!